Sacrificio, entrega y trabajo al servicio de Pepe Mel, apuesta en firme por Ariday Cabrera. El segundo refuerzo invernal oficializado por la Unión Deportiva Las Palmas regresa a casa para cumplir un sueño en realidad. Y es que por primera vez en su carrera, este gran canario de 31 años se enfunda la camiseta amarilla. Vengo aquí a mi casa, al equipo de mi tierra, nunca pude vestir la camiseta de Las Palmas cuando estaba aquí en categorías inferiores y demás. Y ahora vestirla, venir aquí al primer equipo, tal y como está el equipo ahora es un orgullo tremendo, vengo con muchísima ilusión. Mi sueño siempre fue vestir los colores de Las Palmas, estar aquí en el equipo de mi tierra, con mi gente cercana y poder defender este escudo. Ya la familia, los amigos, todos tienen una ilusión tremenda de poder tenerme cerca y encima estar aquí en el equipo de aquí y que puedan verme cada fin de semana. Al final cuando entro a un campo me gusta dejarlo todo, unos días podré darme más, menos, con balón, sin balón, pero al final si no lo das todo no... Y a mí me gusta salir del campo reventado, que la gente vea el trabajo que tengo y luchar por los colores que llevo. Hombre, pues espero que vea mucha calidad, goles, asistencia y sobre todo no va a faltar trabajo, que la gente va a ver que me voy a partir el alma por este escudo. Tras pasar por equipos como Universidad de Las Palmas, Mallorca B, Girona, Betis, Hospitalet, Sabadell, Valencia Mestalla o Cultural Leonesa, fue en el primer equipo del Real Club Deportivo Mallorca en el que logró coronarse siendo hombre clave en los dos ascensos de manera consecutiva firmados por el cuadro Bermellón. Primero de segunda B a segunda A y posteriormente de segunda a primera. Pues aprendes a valorar muchas cosas, aprendes a valorar mucho a la familia, a los verdaderos amigos, te curtes mucho más. Yo me fui joven, te ves joven fuera muchos años y la verdad que te hace experimentar muchísimas cosas, eso te hace mucho más maduro. Fue difícil, fue difícil por eso porque allí me sentía como en casa también porque viví muchos años allí y la verdad que desde el filial y luego en el primer equipo viví etapas muy bonitas y sentía el calor de la gente hacia mí que realmente me quería y me hacía sentir como en casa, por eso fue complicado. Pero bueno, al final le das vueltas a la cabeza y dices te llama el equipo de tu tierra y lo tienes todo y te queda esa espinita de que nunca he jugado aquí y era el sueño, ¿no? Entonces pues ni me lo pensé. Pues nosotros la verdad que fuimos una familia desde el minuto uno, todos con las ideas muy claras y los objetivos muy claros. Todos en la misma meta, en la misma dirección y yo creo que eso fue la clave del éxito, de poder ir todos fuertes y para conseguirlo. Siempre he seguido al equipo de aquí, a la Unión Deportiva porque es el equipo que realmente soy desde pequeño. Y siempre lo he seguido y la verdad que te hablo desde el punto de vista de cómo ve la gente también el equipo fuera. La gente ve a la Unión Deportiva fuera como un buen equipo, un buen equipo que aunque esté en segunda siempre va a tener aspiración a subir a primera. Cuando está en primera es un muy buen equipo. Estos últimos años a lo mejor no se ha podido tener la suerte de poder mantenerse tanto arriba, pero la gente ve a las palmas como un equipo potente. Tras ver los últimos desde la distancia, Aridai podrá disfrutar ahora de su primer gran clásico del fútbol canario, el guerrero incombustible del Lomo Blanco, que se enfundó por primera vez la camiseta de las palmas el pasado domingo en Santander, apunta al Tenerife y además tiene claro lo que se debe hacer. Hombre, pues es el partido que yo creo que todo canario quiere jugar, ¿no? La verdad que tener esta pequeña posibilidad ahora de poder estar, de competirlo y sobre todo aquí en casa con nuestra afición, yo creo que hay que darlo todo para que los tres puntos se queden aquí, sí o sí. Yo sí tengo la oportunidad de jugar ese partido, pues imagínate la ilusión y la ganas que voy a tener, ¿no? Nunca he podido vestir la camisa amarilla y poderla vestir ahora y semana que viene, tener ya, encontrarte ya con el derbi, pues imagínate la motivación que puedo tener. Así es Aridai, el nuevo ocho de la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias. Aridai, el nuevo ocho de la Unión Deportiva Las Palmas.